Muchas gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, miércoles, mitad de semana, segundo día del mes de agosto, y las temperaturas por supuesto no se mueven, seguimos con altos valores de ellas, tómenlo en cuenta, al momento de salir de casa hay que hidratarlos muy bien, tratar de usar ropita ligera porque vea la temperatura máxima para hoy, llegará a 35, al momento ya no son ni las 6 y media de la mañana, ya tenemos los 26 grados aquí en el centro de la ciudad, 9 de la noche y el termómetro marcará un valor de 31, el cielo completamente despejado sin pronóstico de precipitación, así seguimos los próximos 5 días, nulo pronóstico de lluvia, temperaturas que continúan en ascenso, llegaremos a valores de hasta 37, incluso para inicios de las siguientes semanas se prevé una máxima de hasta 38 grados, recuérdelo, a la sombra la sensación térmica será aún más alta, temperaturas mínimas que se mantienen estables en 24 grados al amanecer, sin pronóstico de lluvia, tomarlo en cuenta, seguí con los detalles, muy buenos días.